Tú. Sí. Sí, te amo. ¿Cómo? El amor. El amor es una magia. Una simple fantasía. Es una. Simple fantasía. Es una simple fantasía. Es como un sueño. Es como un sueño. Es como un sueño. Pero al fin lo encontraron. Pero póngale que la costumbre es más suerte que la mocha, Vanna. Él sabe muy bien que con los años que estuvimos viviendo juntos se hace costumbre porque cuenta mucho el frecuentar que haya química. Y después de 14 años, pues sí lo recuerdo porque las fotos que tengo con él las recuerdo. Pero esta es una imagen. Lo recuerdo. Vamos a ver esta imagen. ¡Ay, mi amor! Así lo conocía. ¡Ay, qué hermoso chiquito! ¿Qué lo quiere a mi bebé hermoso? Sí, el águila negra. Así lo conocí. ¿Esa fotografía dónde fue? Esa fue aquí en Monterrey, Vanna. Sí. ¿Qué edad tenían ambos? No, yo no sé. ¡Ay, qué me pasó! ¡Qué me echaron! Yo tenía como 23, 24 años. Sí. Yo me acuerdo que de allí me habían llevado con el señor Rómulo a un programa de él. Porque me llevaron con Rómulo cuando estoy chiquito. Bueno, cuando estoy chiquilla. Chiquita. Hace algo, mira qué bonito. Es que duré años aquí, Chavana. Sí, ¿cómo no? Yo aquí me hice en Monterrey con la señora Linda. Venía por un mes y duré años aquí porque me vio así vestido y me dice, ¿Ustedes son los recomendados de Rueda y Reina? Y le dije, sí. ¡Ay, no! Le dije, déjenos. Primero vayamos a luchar. Y ya cuando salimos con la vestimenta así, la gente se quedó callada. Pero ya cuando terminamos de luchar, la gente nos aplaudió. Y le digo yo a la señora Lila, descansa en paz. Señora Lila, disculpe, ¿qué le pareció el espectáculo? Dijo, ¡excelente! Regresan la otra semana, hacían martes y domingos. Y no nos soltó la señora. Y es cuando ya nos vinimos de México, ¿verdad, mijo? Así es. Y muchos podemos seguir horas y horas recordando toda nuestra carrera. Tenemos 27 años de amistad. Mario, de verdad que... ¿Pero cuántos de amor? No, pues es que en ese tiempo no era amor. Era el ambiente donde andábamos, Chavana. Yo lo digo ahorita en frente de las cámaras, en la vida que pasó. Yo tuve una vida muy de tomar cerveza, no me da pena decirlo, porque pues la gente sabe. Yo aquí en Monterrey, sí, tomé mucho. Y pues no era amor que digamos sincero, ¿verdad? Era costumbre. Pero sí... Pero sí había algo. Claro. Por eso vine al programa para decirle en su cara que lo sigo amando todavía. Mande. Ya que estoy aquí, te quiero decir algo, mi amor. Dime. Que en esos 14 años que estuvimos juntos, mi amor, me duele un poco que me hagas negado en los 14 años zumbido. Me duele tanto. Que te expreses de mi zumbido, que sea como una amiga, como cualquier amiga. Me duele mucho los 14 años de no verte. Porque yo en mi vida, cuando estuvimos en México, yo te entregué mi vida. Y aquí estoy. Te di mi tiempo y descuidé a mi familia. Te di lo poquito, mucho que yo ganaba en la lucha libre. Porque acuérdate que yo gané dinero y sigo ganando. Por eso estoy aquí en la lucha libre, bendito Dios. Te puse mi atención y te la sigo poniendo. Y aparte, lo más importante, te enseñé lo que en la vida me enseñó a mí. Te di mis consejos. Y se me hace poco que tú me respondas de esa forma y me andes negando. Y luego todavía se atreve a negar mi relación. No es justo. Ve a mis soñadoras. No se vale, ¿verdad? ¡Una, dos, tres! ¡Soyadoras! ¿Cómo ves? 14 años y me niegas. No es que te niegue. Lo que pasa es que tú sabes que uno como persona pasa de ser... Ahorita yo estoy casado. ¿Sabes? Estoy casado y... Yo conozco a tus hijos. ¿Perdón? Yo conozco a tus hijos. No, no. Tengo una nueva relación. ¡Ah! ¿No estás hablando de la de México? No, no, no. Mis hijos... Punto y aparte. Entonces, ¿sí es serio con la muchachita de aquí, del Multimedios? Andy, Andy. ¡Andy! ¡Ay, cómo me gustaría que viniera para desarañarla, para hacer a que aborte? ¿Está embarazada? ¿Está embarazada? Ni se atreva a ponérmela enfrente, señor Chavana. ¿Está embarazada? Ni modo, la hago que aborte. Y quiero pedirle que tenga consideración con ella, porque es toda una dama y está embarazada. Ya va para el tercer mes. Bueno, realmente cuando empezó el embarazo, a la fecha, ni ha crecido, ni ha bajado. No, no. El producto sigue exactamente igual. Pero ahí va. Ahí va. Ay, no, no será un embarazo psicológicamente. ¿Puede ser? Sí, verdad. ¿Será eso? Pues yo digo que sí. Pero sí me gustaría saludarla y decirle qué pasado tuve con Zumbido, porque aún nos da mejor. ¿Pero eso por qué? Eso será un poquito más adelante, cuando vea yo que Zumbido tiene que asumir otra posición, otra actitud, después de la manera en la que usted abre su corazón y yo veo que él no está siendo sin ser. No, yo sé que no. Porque a lo mejor a los 14 años y mi ausencia, a lo mejor se enamoró de la muchachita que está aquí atrás, no sé dónde se encuentra. Y más que le va a dar un bebé, chavana. Y acuérdense que cuando uno trae la sangre de la persona, pues salgo sobrando. Pero lo bueno, que lo más importante, que ahorita vengo especialmente para decirle, pues a la muchacha que le eche ganas y que lo valore. Porque haberlo yo feliz a Pepe, a Zumbido, me hace feliz a mí. ¿Qué era lo que más le gustaba? Los besos. No, déjeme decirle, chavana. Con todo el respeto que se merece, nunca me gusta decir ni referir a la gente que he ayudado. Porque es referir. Pero ahorita que estamos aquí en la camarita, aprovecho para echar todo lo que yo traigo. Él sabe muy bien que yo les guisaba a los que vivían ahí. Yo les barría también, les trapeaba, les hacía de comer. En veces que no tenía ganas de hacer de comer, contratábamos a doña Julia, ve a Pepe, que nos hacía el aseo. El chiste es que yo siempre me he hecho considerar un ser humano. Por eso a lo mejor estoy aquí todavía, chavana, porque soy buena gente. Y él sabe que me enamoré de él porque él también me ayudaba. Pim Pim. Dime, mi amor. Yo te quiero decir algo. Dime. Esta noche quiero ser sincero contigo. A eso venimos a hablar de la verdad, mi hijo. Porque te lo mereces. Claro que sí. Porque eres una gran mujer. Ay, gracias por decirme una mujer. Siempre fuiste una gran compañera. Gran maestra. Gracias. Y tú sigues viviendo aquí. Dentro. Pero muy, muy dentro de mí. Y créeme que de aquí, y créeme que de aquí, nadie, ni una mujer cualquiera, te va a sacar de aquí. Porque yo a ti, te sigo amando. Como la primera vez que te vi, ¿ok? Y la primera vez que me invitaste. Varias veces te invité, mi amor. Pero la primera vez, pero me acuerdo muy bien, pasaron cosas excelentes. Y me invitaste a unos tacos de canasta. Afuera de la estación del metro. Ay, si te acuerdas. Ay, qué hermoso, mi vida. Verlos. Mándame un besito de lejos. Y me acuerdo también del nombre de la estación. Indios Verdes. Era Balderas, ¿no? Indios Verdes. Era Indios Verdes. Indios Verdes. Vivíamos en Balderas, perdón. Vivíamos en Balderas. Canal del Norte. No. Bueno. En Iztapalapa. Lo que pasa, no, no. Estábamos en Balderas y, bueno. Más bien tú rentadas porque tú pagabas. Ah, claro, mi amor. Pero yo te atendía. Claro que... ¿Cada cuándo? Cuando ella lo requería. Ay, sí. Está diciendo la verdad, sí. Con hambre no me quedaba, ¿eh, Shabana? No. ¿Con hambre jamás? Jamás. ¿Cuántas veces le daba de comer al día? Almuerzo, comida y cena y su postrecito. ¿Y el postre? Ah, no. Trae al azúcar a 240. El postre. Pero bien contenta, amor. Claro que sí. Porque, mira, yo soy de las personas realistas. La verdad. Sé que la persona que... Sabes la persona que yo soy. Yo no agarro mi papel muy en serio. Pero tengo corazón y tengo sentimientos de una mujer. Que es lo más importante. Te sigo amando, mi amor. Pues sí. Yo la verdad estoy sumamente en shock. De que tenerte aquí, de verdad que para mí es una gran satisfacción. Y decirte que, pues, gracias por muchos detalles que tuviste en mí. Es mi persona. Y quiero decirte que te quiero. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Como compañero. Esta noche. En el...